¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos al comentario del día. ¿Saben que están reventando mucho a Florian Tubá por el tema del expulsión? Lo están criticando mucho por este debut, porque en la primera que tuvo, fue y se barrió. Se barrió con todo, fue corriendo atrás del jugador del Santos. Se le tira al balón, obviamente, y por el mismo impulso se lleva al muchachito este y lo lesiona. Mira, no lo ha fracturado hasta este momento, al parecer va a quedar en un esguince. Y ese fue el partido de Florian, donde jugó 34 minutos, tuvo 20 toques de pelota, perdió 6 y apenas ganó el 29% de los duelos. Es decir, uno de los tres que intentó lo ganó. Los números, si usted los ve y dice, no, los números no pinta nada bien, mal la expulsión. Después, terminando el partido, caliente Tubá, después de la expulsión, hubo público que lo abuchó y hubo público que le aplaudió. El señor Tubá agarró el teléfono, porque ya ahora agarran el teléfono y dice, aquí mí, aquí mero. Y se disculpó en español por la expulsión. Dice así, déjeme leerlo, para los amigos de radio. Bueno, quería disculparme por este gesto torpe. Hubiera preferido que fuera mejor esta noche, lamentablemente así es. Hay que aprender de los errores, dice Tubá. Gracias a todos por sus mensajes, felicitaciones del equipo por la reacción. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Tubá no se debió de haber disculpado. Los que nos debemos disculpar somos nosotros. Sí, porque él viene de otro fútbol. ¿Estás de acuerdo? Él viene de un fútbol en donde se tiran de la tercera cuerda, en donde chocan y se levantan, en donde se dan una patada y nadie le reclama al árbitro. Viene de ese fútbol, de un fútbol físico, de un fútbol violento, de un fútbol fuerte, de un fútbol así. Llega aquí, ¿no? Funes Mori, ¿cuántas veces se tira en un juego? ¿Cuántas veces se tira Janssen en un juego? Aquí no, aquí es diferente. Discúlpanos, Tubá. Discúlpanos, discúlpanos. Ya vas a saber que en dos o tres partidos más, aquí no te puedes barrer. Si te barres, es amarilla o es roja, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo llegó el Pato Sánchez de los rayados de Monterrey, primer partido? Y yo, ¡ay, ay! ¡Se tiró! Y le hablaron a sus compañeros y le dijeron, oye, ven, 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 hijo. Aquí no, ¿eh? Aquí no te puedes... ¡No! Llévala calmado. Él lo va a entender, Miguel Herrera se lo va a explicar. Y bueno, así es el fútbol mexicano. Tigres tuvo un cierre importante en el partido, a pesar de que le dieron un baile, los del Santos Laguna, los chiquitos del Santos Laguna. Trece disparos del Santos, once de los Tigres, dos nada más a gol de los Tigres, contra cinco del Santos Laguna. En serio, nos pasaron por encima, pero entró Leo Fernández, hizo un jugadón sensacional. Le dio vuelta al equipo, manejó bien la pelota, vino con el centro y Salcedo la mandó a guardar. Y sacamos un empate valiosísimo, que parecía que el Santos se llevaba los tres puntos de la cancha del Volcán. Gracias, amigos. Continuemos con más de Quintela Diario. Buen día.